Me dolió Que me engañaras Me di cuenta cuando hablas De la manera en que esquivabas Mi mirada se te notaba Más me dolió Que fue con ella Era mi mejor amiga Si alguien viene y me lo cuenta No lo creería Pero los vi Déjame explicarte Me pasé de copas No tuve control de mí Fue una noche loca No recuerdo nada Ni por qué yo estaba ahí Tú eres la que amo La que más deseo Solo vivo para ti Solo son ideas Quiero que lo sepas Que me quita ese recuerdo No daré mi mente Es un malentendido Un cristal cuando se rompe Nunca más puede volver Era como estaba No se repara No se repara Déjame explicarte Me pasé de copas No tuve control de mí Fue una noche loca No recuerdo nada Ni por qué yo estaba ahí Tú eres la que amo La que más deseo Solo vivo para ti Solo son ideas Quiero que lo sepas Yo jamás te voy a herir ¿Cómo se perdona? Cuando alguien que se ama Te traiciona Cuando tu mejor